El ser humano no se encuentra aislado en el mundo Pues comenzaremos diciendo que el ser humano no se encuentra aislado en el mundo, está rodeado de una realidad, esta realidad como la vamos a ver es una realidad sumamente compleja. Para ello, pues debemos distinguir por una parte lo real, que es lo que rodea al ser humano, y por otra parte lo deseado, que es lo que él desearía tener para poder cumplir mejor con nosotros. Y esto nos permite identificar y definir lo que es un problema, y definiremos entonces un problema como aquel conflicto que se establece entre lo que se tiene, que es lo real, y lo que se desearía tener, que es lo deseado. Por otra parte, las personas y grupos sociales, como lo hemos visto aquí, modifican la realidad, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de todos los que están participando en esta reunión. Y no solo modifican la realidad, sino al modificar esa realidad, la realidad se revierte sobre ellos mismos, y los cambia a su vez. Entonces es un doble cambio, es un circuito de retroalimentación. Luego, cuando interactúan personas y grupos sociales, aparecen de repente nuevas propiedades, pero propiedades grupales, no propiedades de los hundidos, sino propiedades grupales. Y esas propiedades grupales se llaman propiedades emergentes. Y la emergencia es un fenómeno muy interesante en todos los sistemas sociales. Ahora, no solo aparecen formas de autoorganización, sino también puede haber estados de caos y de desorganización. A lo mejor no acaban de ponerse de acuerdo, y en vez de generar una autoorganización, digamos, deseable y más efectiva, a lo mejor acaban peleados todos contra todos, todos hay un establecimiento de un estado de caos que es inmanejable e impredecible. Pues tratando de usar su ejemplo de la organización con el terremoto, podemos citar cuando fue este huracán que dañó la parte del sur de Estados Unidos, que nos le han citado. Ahí se dio el efecto contrario, o sea, se vio como la sociedad americana que nosotros pensaríamos organizada y superdesarrollada, pues resulta que era un caos. De nada que se hiciera. De los hospitales, la basura, la gente, el saqueo. Entonces, digo ahí, bueno, poniendo dos naciones en un conflicto y la diferente respuesta. Y luego, por otra parte, pues las personas y grupos sociales no están fijos, o sea, no son rígidos, sino son ampliamente, digamos, una alta plasticidad, o sea, una propensión al cambio, a la adaptación y al aprendizaje. Y el aprendizaje, pues también es una forma de adaptación que tiene por objeto pues recordar los éxitos para poder repetir las mismas acciones que tuvieron éxito en circunstancias parecidas. O bien al revés, o sea, recordar los fracasos, entonces tratar de evitar las circunstancias y las medidas que dieron origen a esos fracasos. En 98, en 1978, hubo una depresión. Y nuestro, perdón, 2008. Sí, perdón, 2008. 2008. Sí, entonces nuestro secretario de Hacienda del momento, o no sé, el Carsten, dijo, no, aquí no nos va a afectar. Sí, estamos blindados. Entonces ahí vamos a decir que hizo una cosa reduccionista de no meter en un contexto la economía americana que definitivamente, hablando de teleológico, nos afecta completamente. Sí, claro. Entonces es de alguna manera reduccionista de… Pues no es reduccionista creo que equivocada. Bueno, para llamarlo de una manera así elegante, o sea, pues no decir que ahí este señor no tomó… Simplemente no había un análisis real. Sí, no había un análisis. No había un análisis real. O sea, el conocimiento de sentido común, un feeling de buenos deseos. Sí, bueno, ahí, pues la reflexión, hablando de no entró dentro de un método científico. Es decir, bueno, la economía mundial obviamente afecta, no sé, hasta el país más pequeño. Sí, hasta hoy. Bueno, bueno. Pero a lo mejor es como dice el doctor Héctor, ¿no? Si dice que realmente habría una consecuencia grave en la economía nacional, pues entonces sí se nos viene bajo todo. Pero si supuestamente hace alusión a una mínima posibilidad de este efecto, a lo mejor los efectos recaen sobre él, en su persona y en su figura de secretario, más tal vez no en la economía, en términos de la respuesta que den todos los implicados, ¿no? Entonces es como, en términos de sistemas complejos, habrá que pensar en cuáles son todos los elementos que están vinculados en esta interrelación y en esta interacción. ¿Cuáles son las mejores decisiones de este compañero? Esto que dice el compañero es interesante, porque sí que habrá autoridades dentro de un sistema institucionalizado de una nación que puedan absorber o motivar los colchones, como lo hizo Cártez.